¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Que como recordarán, mi objetivo actual es liberar toda esta zona de la corrupción Y para eso necesito liberar el flujo de agua en esta zona Creo que ya llevo dos tuberías, si se les puede llamar así, liberadas Y vamos por la tercera Ahora mismo he continuado por el camino donde me quedé en el episodio anterior ¡Uy! Casi me voy, casi me voy, diosico Al agujero, al barranco Ok, creo que tenía que venir hacia este sitio No estoy muy seguro de eso ¡Oh! ¿Qué es esto? A ver, esto me trae para acá, esto me trae para acá Igual tengo que activar este Y luego meterme aquí, tal vez Y luego aquí ¡Oh! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oye! Bien descifrado, fue sin querer, no pensé que fuera a funcionar La verdad yo pensé que me iba a caer al barranco Pero qué bueno que funcionó Qué bueno que funcionó Así no tengo que entretenerme tanto Buscando cómo descifrar esta zona Ahora tengo que venir aquí Activar este portal, supongo Y luego ir hacia este sitio Espero que sí Yo espero que sí Supongo que sí Confío Confío en mi instinto de Epsilon Y creo que sí es por aquí Bien Vamos, vamos Subimos ¿Y qué les estaba diciendo ahorita antes de que casi me cayera por el barranco? Así que tenemos que liberar esta zona de la corrupción Y llevo dos tuberías liberadas de tres Y necesito liberar las tres tuberías Para poder abrir la entrada principal de este sitio Que no sé a dónde me va a llevar Pero a un lugar feo Ah, mira Ya llegué al lugar feo De hecho Ah, no sé qué me estará esperando en este sitio Pero Ah, ya llegó el que se desaparece Por fin Vaya Vaya, vaya, vaya Ah, eh, eh, eh Hombre Tranquilo Que yo iba a cambiar Yo apenas iba a cambiar el puño este Mira Ya se quedó bugueado Pobre desgraciado Pobre desgraciado Se quedó bugueado Con mis guantes Contra mis guantes no puedes, eh Oh, 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 oh Sí Oh, sí Ahí vas Y se murió ¿Sí se murió? Sí Vamos a sacar una poción Porque Si no No voy a contar esta, eh Estos tipos al parecer No bajan demasiado Pero la cámara me está jugando trucos sucios, eh Se dan cuenta que la cámara me está troleando No sé por qué, carajos No sé por qué, carajos La cámara me está troleando ahora No sé por qué Pero, bueno Ah, carajo Ve la vida que me bajan, eh Ve la vida que me bajan estas cosas Así 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 No es suficiente Así Híjole Tengo que estar esquivando Porque si no Hasta que los tenga bien en la mira Voy a tener que lanzarme hacia ellos Uno, uno menos Híjole Ya me morí Ya me morí No Alcancé a sacar la poción Alcancé a sacar la poción apenas, eh Necesito No Estos desgraciados Pegan demasiado fuerte Aquí Ya te tengo De aquí no te me escapas De aquí no te me vas a escapar, eh El otro ya me va a matar Eso Me queda claro No No alcanzó a matarme Y eso Sí me alcanzó a matar ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? A ver Estos tipos La cámara en primer lugar No me está ayudando No me regresaron mis pociones No No me regresaron mis pociones Pero de hecho me guardaron Que ya los vencí Es que de hecho sí los terminé de vencer Pero me morí No sé por qué Los terminé de vencer Y me morí Bueno, aquí hay una poción Y estoy seguro de que por acá debe haber otra No Es la única poción que tengo Supongo que tengo que seguir por este rumbo Ah, no importa No importa A fin de cuentas, sí Me morí al final Pero no me regresaron desde el principio Esa es la parte buena No tuve que repetir otra vez Esa batalla Así que Todo está bien Todo está chévere Todo está tranquilo Vamos a abrir esto Necesito hallarles la medida a esos monos Porque estoy seguro De que no es la última vez que van a salir No es la última vez que van a salir Así que Aquí No se ve que haya nada No, sí Sí hay, ¿cómo no? ¿Cómo de que no hay nada importante? ¿Cómo ves? No hay nada importante Ahora sí Rompemos esto Pociones Más pociones, por favor Que necesito Necesito poción Necesito poción Y no No me dan nada Nada de pociones Y podría continuar por esta zona Tal vez No, de hecho Ya es Aquí A donde tengo que ir No, no, no No tengo que venir por acá Es por este lado Tiene que ser por acá Esa luz Que está emanando Esa esfera La ocupo Para eliminar La corrupción En algún sitio Y supongo que será por aquí Ven Esto lo Eh, que, 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 que Espérate Espérate, espérate Espérate A ver, esa cosa la necesito En primer lugar Así que Vamos a sacar La copia Ahora que Ok No pasa nada Lo volvemos a jalar Con todo y estatua Y el otro Que se encargue de eso El otro Que se encargue de sacar Esta plataforma de aquí Jalamos Lo jalamos Lo jalamos Ven, ahí está la otra esfera Es lo que yo les decía Es lo que yo les decía Aquí está Esta esfera Que me tiene que llevar Hacia Tengo que hacer una reacción En cadena Con estas luces Supongo Mmm De esto no estoy muy seguro Eh De esto No estoy muy seguro Pero bueno Creo que Creo que es así Creo que es así Me subo A esta plataforma Me vuelvo a transformar En piedra Vuelvo A girar Esta cosa Que no estoy muy seguro De que Ah que era ¿Por qué la Soltaste? Bueno Otra vez Otra vez ¿Me sigues trolleando De veras? A ver ¿Qué le pasa a este juego El día de hoy? ¿Qué le pasa A este juego El día de hoy? Me pregunto ¿Qué habrá aquí abajo? Déjenme ver ¿Qué hay en esta zona? Nada importante No No sé Ni para qué está Esa bajada Si ni siquiera Hay nada que valga la pena Empuja Empuja Anda ¿Por qué no empujas? Debería empujar Pero Empuja Aquí Y ya estando así Puedo destransformarme Y aparece El verdadero muerte De este lado Oh Ahí está el otro portal ¿Se dan cuenta? Ahí está el otro portal Y si desde aquí Lo alcanzo a activar Que no puedo No lo puedo activar Desde aquí De veras De veras Desde aquí no Y desde acá Tampoco Carajo Entonces Ya me quedé encerrado Para siempre No Tengo que venir para acá Y aquí hay Otro portal Supongo Y aquí hay una cabecita Aquí hay una cabecita Listo Se murió la cabecita Ese portal Lo voy a necesitar Pero primero necesito Eliminar La corrupción De ese sitio Ahora Y si abro este portal De aquí No estoy muy seguro No estoy muy seguro De hacer eso A ver De este lado De este lado Más bien es esto ¿Eh? Más Oh ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ok Necesito Hacerlo así Voy a abrir Este de acá Así Voy a girar Esta cosa De acá Así Supongo Espero que funcione Y cambiando Con el otro Ah caray No saqué la copia De veras A ver Vamos a bajarnos aquí A ver qué hay Así nada más Por curiosidad Por curiosidad Hay algo importante aquí Aquí Regreso a donde está La lucecita esta Que es importante Lo cual es muy muy importante No me vayas a aventar Al barranco Porque Si te ando Destruyendo Del coraje Así Sacamos la copia Supongo que tiene que ser así No sé No estoy muy seguro Si no No pasa de que me regrese Y active el otro portal Otra vez Cambiamos Y tú Te encargas de activar Este de acá Así Bien Y ya que El otro suelte Esta cosa Voy a poder Activar Un portal El portal de allá A través de Este portal Miren Así Lo hago Y queda activado Aquel portal Y este se cierra Ok Esto es No es cualquier Rompecabezas Es un poquito más difícil Que un rompecabezas Ordinario Pero ya que estoy así Me cambio A mi otra copia Me meto por acá Y salgo Dentro De esta esferita Y Aquí donde está Este cofre Que no sé De que me sirva Pero vaya Que de algo Oh Unas guadañas Poseídas Creo que estas son Guadañas Poseídas Si Guadañas Dobles Poseídas Nivel 19 No tienen mucho daño Pero Probabilidad Crítica Uff No tienen mucho daño Pero igual si sacrifico Las otras Podría tener unas cuantas Armas Bastante poderosas Aquí hay un agujero Pero no creo que sea buena idea Aventarme por allí Así que Lo que me quedaría Sería regresar por donde vine No sé No sé Esto está Un poco extraño Esto está Y si me aviento Así de pura casualidad No De hecho me puedo Destransformar de aquí Podría regresar A mi otra copia Y que esto Se quede así Y luego Regresar A A este otra vez Y Que pasa Ok Se abre este camino Esto se ve Algo Un poco Un poco Más complicado Saben No estoy muy seguro Pero voy a hacer el corte Para regresar A activar la otra fuente De luz Y creo que esa va a ser La clave de todo Ahorita vengo No se preocupen Que para ustedes Es un segundo Nada más Una vez activado Ese portal Yo espero que la luz De esa esfera Atraviese por allí Para alumbrar Una de las esferas De este lado Que a su vez Va a Alumbrar La otra esfera O sea Tiene que ser Como una reacción En cadena No se si me entiendan Pero ahorita Estoy a punto De demostrárselos Miren Aquí Esta cosa Ya se abrió Pero tenemos El hueco De este lado Hacia esta esfera De acá Y esa Al momento De que yo Quiere esto Técnicamente Debería Hacerse la reacción En cadena Observen 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 A ver si funciona Listo Bien Que tal eh Esta ya está alumbrada Ya quedó alumbrada Y cuando yo quite Cuando yo me quite De aquí Se va a alumbrar La otra Y listo Bien Una reacción En cadena Que tal Mi paradoja Metafísica Bueno No tiene nada Que ver eso Pero es que tenía Que sacar alguna palabra Que se escuchara Bien poderosa Ahora Este portal No estoy muy seguro De para que me va a servir Pero si esta aquí Es por algo Así que lo tengo que activar Si esta aquí Es por algo Así que lo activo Y Y Oh y aquí hay otra esfera Y esa esfera Para que De casualidad Esa esfera Para que me va a servir Bueno Como sea Hay que seguir avanzando Y en algún punto Voy a Uy Esta lleno de corrupción Esta zona eh Si no libero De corrupción Esto No se Que es lo que voy A hacer Es que A ver Necesito otra luz Definitivamente Necesito otra luz Pero Voy a darle la vuelta A este sitio Aquí hay algo No se que sea Una moneda Un coleccionable Reliquia De no se quien Ok Esas se venden Y me dan mucho dinero Por ellas Ahora Acá Nada importante Pues todo esto Esta lleno de corrupción Así que Debe haber Alguna forma Del Uh listo Creo que ya Creo que ya lo averigüe Allá arriba Y listo Ven Es que Hay que voltear A ver a todos lados Si ya volteaste A tu alrededor Y no hay nada Pues voltea arriba Miras arriba Y ahí está La solución Al problema Capaz que no lo veía Era Soy capaz Me conozco a mi mismo O sea Eso se los estoy diciendo Ahorita De que si Voltas a tu alrededor Pues tiene que estar arriba Pero me conozco Y soy capaz De haberme quedado Ahí 15 minutos Antes de darme cuenta Que la cochinada Estaba arriba Defensa arcano Resistencia Ya no lo necesito Si se dan cuenta No sé si ya se fijaron Pero tengo un trajecito Diferente Me cambié la armadura Porque ya estuve checando Varias de las cosas Que he conseguido A lo largo De Pues De lo que hemos hecho Hasta ahorita Y pues nada Vamos a regresar Y Me equipe lo mejor Me equipe lo mejor Eso era lo que Trataba de decir Es que Salió una camisita Por allá Y me preocupa Que Que me pudiese atacar Ok No puedo pasar por aquí Pero por allá Si puedo Miren Allá Le acelero Le acelero Listo Vámonos Vámonos No me tires al barranco Gracias Ahora aquí Ya que estoy De este lado Uy Si me tenía que aventar Por aquí De casualidad Creo que si eh Creo que si Bueno vamos a seguir avanzando A este sitio no había venido Porque ahí está la cabecita Ay se me olvidó Se me olvida Que ya descubrí Una forma más fácil De matar a las cabezas Que es esta Se me olvida ¿Por qué? No sé No sé Simplemente se me ha estado olvidando Que ya las puedo matar Así mucho más fácil Ahora regresamos A la entrada principal Que es esta Y en teoría Ah caray Esa cabeza ¿De dónde salió? Yo ni la vi eh Eso fue sin querer Yo quería jalar la palanca Y de casualidad Pues estaba una cabecita allí Y se murió Se terminó muriendo Ya con esto Ya puedo Entrar a esta puerta Bien Bien Me tardé ¿Qué? Tres episodios Creo que sí eh Un episodio por fuente Me tardé Un episodio por fuente Pero por fin Todo quedó Listo Entramos aquí Eh ya me puedo bañar Y no me pasa nada Ya me puedo bañar Y no me pasa absolutamente nada Vamos a abrir la entrada principal Que aquí las cosas Se podrían poner Bastante feas eh No sé que me estará esperando Del otro lado de este portal De hecho no me lleva a ningún lado Ah una cabeza Una cabeza Una cabeza Listo Acabó Pero es que tengo que venir acá Es que no me lleva a ningún lado Porque tengo que venir A este sitio ¿Qué pasó? Ah no Sí está bien Sí está bien Pensé que me había pasado Pero no Vamos bien Vamos bien Ahora Tengo que venir A este otro sitio O sea que tengo que regresar Otra vez Aquí ¿O cómo? ¿O cómo está eso? A ver ¿No sí? Supongo que tengo que regresar Otra vez ¿Pero por dónde? ¿Por acá? ¿Por acá? Por Por No pues regresarme acá Regresarme aquí Sí Está más fácil Porque allá no llego Definitivamente Definitivamente Al otro portal no llego Así que Por el de abajo Y ahora Aquí hay un hueco en la pared Que pudiera ser importante No lo sé No lo sé Y puedo averiguarlo eh Vamos Hay un cofre Y los cofres son importantes Así que yo creo que si vale La Ven Ok Tengo que bajarme Tengo que ir hasta abajo otra vez Vamos aquí Y vamos acá Y aquí está ¿Qué tienes? Debes tener algo Algo valioso eh Debes tener algo valioso Eh Guja poseída Oh Poseída Oye No me había tocado un arma pesada poseída Creo eh Que yo recuerde No me había tocado un arma De ese Calibre Poseída Pero bueno Vamos a hacerlo así Activamos otra vez Este portal Activamos otra vez El de abajo Así Así Que la chistosa Dale a este Así me meto Y listo Ya todo solucionado Vamos a pasar A esta puerta Y debe haber algo Pesado eh No hemos peleado Contra ningún jefe Hasta ahorita Así que debe salir Alguien Bastante pesado Una vez que haya cruzado La puerta Es Es Casi intuitivo ¿Sabes? Ya cuando sabes que Cumpliste todos los Los objetivos Básicos de la misión Sabes que hay algo Terrorífico Esperándote Muerte está cerca Vense a la escriba Lucha contra mi Bueno Si eso quieres Yo no quería Pero Si eso quieres tu Está bien Está bien Ey 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 Que estas disparando Pero que estas disparando Tranquilo Tranquilo eh No le bajo nada de vida Con esta cosa Ok Vamos a cambiar Al guante mejor Vamos a cambiar Al guante Uy Pero que te pasa Agresivo Agresivo Mira Le sale algo De la panza Que le pasa Vamos Vamos así Tranquilo Tranquilo Que no tarda En querer disparar Su cochinada Uy Listo Voy para allá Vamos a darle Critico No man Cayo Cuanto me baja eh Pero cuanto me baja A ver Vamos a sacar esto Que supuestamente Me da defensa Supuestamente No se No estoy muy seguro Bueno si eh Con eso ya no me bajo tanto Hijo Se puso agresivo Vamos 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 Necesito mucha concentración Eh Mucha concentración Si me quedo callado De repente Ah ok Ya vi Ya vi que es lo que tengo que hacer Me pegó De veras Con que me pegaste Desgraciado Ya viene Uy Vienen los angelitos Estos Los angelitos Estos Bueno Te pones enfermo Por lo menos Por lo menos Por Ah carajo 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 Uy Casi Bueno Concentración Concentración Vamos a matar a este Listo Listo Eh 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 No te me escapes No te me escapes No te me escapes Ya Moriste Me mató Si Era obvio Supongo que no debo acercarme demasiado al latigo Así que voy a hacerlo un poco más a distancia ¿Saben? Así Esquivar sus balas esas Listo Y miren Ese latigo es el peligroso Así que En cuanto lo guarda Muy bien Si se puede esquivar Si se puede esquivar Nada más hay que mantenerse Así Hay que mantenerle la medida Para atrás Bien 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 Con eso estoy bien Sigue haciendo Mientras sigue haciendo eso Supongo que no la voy a tener tan complicada Eh Mientras sigue Carajo Ese si me alcanzó a dar Vamos Vamos Para atrás Y Para atrás No Se subió Joder Ahí No se como se esquiva esa cosa Pero yo supongo que tengo que hacer algo con estos portales Eso De eso me di cuenta la última vez Así que Lo voy a poner aquí Y en cuanto se baje Hijo de su madre No Creo que así no era Pero Bueno Valió la pena intentarlo Valió la pena intentarlo Uh Tú te vas a morir Te vas a morir Créeme Créeme lo que te digo Que tú te me vas a morir Carajo Tengo que gastarme el maná con estos tipos ¿Dónde está el otro? Carajo Esa bala Creo que me la tanqueó el ángel Creo que esa bala la alcancé a esquivar Nada más porque me la tanqueó el ángel este Ok Ahora sí Ahí vas Saca tu látigo Su látigo Su tentáculo No sé que sea eso Parece que lo sacó de una película de alien Ahora sí Ahora sí Hijo de su madre Se me había hecho muy bonito que no sacara su tentáculo esa vez Pero Ahora sí lo sacó Vamos para atrás Carajo ¿Por qué no te haces para atrás muerte? Se está subiendo otra vez Se está subiendo otra vez ¿Cómo se esquivará? Tengo que usar esos portales Tengo que usar esos portales Eso me queda Muy claro Que los tengo que usar Pero no sé exactamente Cómo no Así no era Así tampoco era Oh Ve esto Si activo Si activo ese portal de ahí ¿Ah qué hizo? ¿Ah qué hizo este tipo? Bueno Bueno, ya estando activado ese portal No sé ¿Qué tengo que hacer? Algo va a hacer este loco Algo va a hacer Me voy a poner mi escudo Carajo ¿Sí me dio? Entonces ¿Para qué es esa cosa? Entonces ¿Para qué es esta cosa? A ver Algo tengo que hacer con eso Algo tengo que hacer con eso No Así no funciona ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Así Supongo No sé Este portal es para algo Pero no estoy muy seguro De para qué Me mató Chihuahua Supongo que ese rayo Tal vez Deba dirigirlo Hacia donde está él ¿Cómo? No sé Pero voy a tratar de averiguarlo Ahorita Voy a tratar de averiguar Cómo dirigir ese rayo Hacia donde está él Igual yo me tengo que poner En el portal que está abajo de él Y activar Uno de los que están arriba Ese es mi plan ¿Saben? Ponerme yo En el portal de abajo Para que el rayo él Se lo lance a sí mismo No sé Ahorita No sé si me entiendan Pero ahorita voy a tratar de De ver si funciona Así lo hacemos Así lo hacemos Bien Bien Ok Ok Paciencia Voy a tratar de ya no hablar tanto Porque Jole Es que esto Cosa ¿Cómo se esquivará? Y si me meto por aquí Justo cuando él se aviente Vean Se va a dejar caer Me meto ¡Uy! Sí Sí funcionó ¡Uy! Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno que funcionó Qué bueno que funcionó Gracias, 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 gracias Que funcionó Ahora Este tipo Vamos a gastarnos El maná con este Porque si no Si no me lo gasto con ellos Definitivamente No la voy a contar Este ya murió Y el otro ya murió también No, me digas que te vas a sacar Tus poder Ah, sacó Dativo otra vez Ok Pensé que iba a ser la bala Pero al parecer cambió de opinión En el preciso momento En el preciso momento Vamos Cabrajo A ver A ver si dejas de hacer eso, eh A ver si dejas de hacer eso Así Ya se va a lanzar Otra vez Aquí Y Aquí Vamos Vamos, 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 vamos Listo Listo para cuando caiga Listo para cuando caiga ¡Eso es! ¡Uy! Bien No sé si sea así La verdad No sé si sea así Pero voy a tratar De hacerlo De esta forma Vamos así Y vamos ¡Ah, carajo! Me dio Me dio con su rayo Y no me tenía que dar Supongo No me tenía que dar Voy a gastar la otra poción Porque ya Se va a poner Agresivo el tipo este Vean Se va a lanzar No me digas que se va a dejar caer Sí Se dejó caer Me lleva A ver Saca tu rayo Saca tu rayo Bien Ponlo aquí Sí se pegó ¿Ya ven? Es lo que les decía Se pegó a sí mismo Y se muere Uy, bueno Supongo que no me tardé demasiado Pero La tercera es la vencida Bien lo han dicho Muchas veces Y por algo lo dicen La tercera Es la vencida ¿Qué decías, Bordón? ¿Qué decías? ¿Que te ibas a meter con quién? Nada de piedad Yo no tengo piedad Soy la muerte ¿Dónde? Dime Ah, eso Eso es lo que quería escuchar Eso es lo que yo quería escuchar El caos Hasta los más nobles Perdimos la cabeza Y empuñamos la espada Le ocurrió al arcángel Le ocurrió a mí El arcángel Fue ese maldito estanque Con razón estaba prohibido usarlo No se que vio en él Pero destruyó su mente Él propagó la corrupción Hizo de esta ciudad un batadero Mientras defendía que él era puro Al final El arcángel huyó a la torre de cristal Se llevó la llave con él Ándele Ándele Ahora resulta Que el angelito Al que le ayudamos A conseguir la vara de Arafil Bueno, el arcángel El arcángel te llamó Escriba Soy Llamera Antaño fui Escribano jefe aquí En la ciudadela de Marfil Anotaba el pasado El presente y el cambiante futuro Pues poseo el don De la clarividencia Ver a través de los ojos de otros Es un don que pocos ángeles toleran Hasta la guardia infernal Tiene sus secretos El arcángel El arcángel quería descubrirlos Pero vio demasiado A ver Dime algo sobre el arcángel Alguna pista por favor ¿Cómo cayó el arcángel en la corrupción? Algo oscuro Enraizó en su interior Y lo usó como un títere Para esparcir odio negro Es revelador Que no nos diéramos cuenta De la diferencia Bueno pues Esta historia Se va tornando cada vez más oscura El arcángel Tiene la vara de Arafel Que se supone que le da un poder Inmenso al que la posee Yo la puse en sus manos Y ahora resulta que ese arcángel No es una perita en dulce ¿Qué se le va a hacer? Bueno Lo averiguaremos En el episodio siguiente Hasta aquí voy a dejar el capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Uhú! Otro Otra Otra Otra